¿Qué es Sabores Coscodominicanos? Sabores Coscodominicanos es una empresa familiar fundada en 1973. Nosotros manufacturamos concentrados y extractos de sabor para la industria de alimentos y bebidas. Comenzamos a trabajar con el Centro Mipime Barna a raíz de una participación que tuvimos en un encuentro donde nos enteramos que tenían un centro, Mipime, junto con el Ministerio. Tuvimos grandes mejoras durante el proceso de acompañamiento del centro. Definitivamente fue una experiencia enriquecedora, donde no solamente logramos implementar procesos y nuevas estrategias que nos van a ayudar a hacer una mejor empresa, sino también que nos permitió hacer crecer la empresa. Estamos muy agradecidos del Centro Mipime Barna y del Ministerio de Industria y Comercio. Definitivamente que Sabores Coscodominicanos es una empresa mucho más estructurada, mucho más robusta luego del acompañamiento del centro que antes.